No es que me crezco, porque usted sabe lo que yo digo del que se crece, ¿me entiende? Pero están las herramientas y las condiciones. Exacto, y voy a mí, voy a mí que es lo más importante. Hay muchas altitas que no van a ellos mismos, no van a ellos, o sea, ellos suenan y hacen cosas, pero como que tú lo ves como tan inconforme en su cara. Hay una timidez, hay un como que no. Sí, como que, y en verdad yo te digo, no, pero yo me siento como esa muralla que solo Dios puede derribarla. Después no hay un ser humano que pueda derribarla. Vamos comerciales, regresamos ya. Para esta hora Black Jonas, entrevista inclusiva para este X-94.9, la mano de Ray Anthony Quinn a nivel de la urbe, gracias a las demás estaciones, una sola cadena para esta hora con Ray. X-94.9